No haber atendido una señal de alto generó este percance vial entre estos dos vehículos. Falta de señalización en las calles, aquí a cada rato hay choque, sí, eso es todo. El alto no se ve, allá está detrás del palo, viene de allá alguien y no, no, hay falta de señalización en que sea en la calle, viene de poner alto, ahí con letras amarillas. ¿O sea que no tiene alto? Allá está, el alto no es muy visible. La vez pasada estaba a este lado, a este lado estaba y ellos los palos lo tapaban, ahora está hasta allá, pero hay gente que no viene, no es como que vea en la calle un alto. El incidente ocurrió sobre la vigésima tercera avenida Sur y novena calle Oriente en Santa Ana. El conductor del pick-up doble cabina no se percató del alto. A que el vehículo azul pues fue el que no respetó el alto golpeando al vehículo gris, haciendo que el muchacho que iba a ir pues se golpeara. Y tal vez si ya le dieron otras opiniones, considera lo mismo. La falta de señalización de ese alto es lo que perjudica aquí en esta zona y que hayan varios choques, porque aquí no ha habido uno, no que varios. Ambos automotores tuvieron daños materiales. El conductor del particular 446.561 fue trasladado a un centro asistencial. No, iba no con heridas expuestas, pero sí golpeado de las costillas, así que un vehículo particular se lo llevó al hospital. El precancen generó congestión vehicular en la zona. La señal que el conductor irrespetó es poco visible y a eso se agrega el hecho de que luce manchada. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.